Música Muy buena gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien ¿Se acuerdan que hace unos videos yo les mencioné lo que tiene que ver con el buscador Brave? Que cuida tu privacidad, que es mejor, es más ágil, funciona de una forma más optimizada Bueno, me acabo de dar cuenta que tiene una opción que justamente, no sé si conocen, el buscador también Thor Que es un buscador también muy conocido por cuidar tus datos, tu información y demás Bueno, quiero mostrarles que si entran en esta parte dice New private windows with Thor Tienes window normal, private, pero si tenés la que tiene que ver con Thor Es como que tenés el buscador de Thor, con el que acceden a la deep web y todo eso Incluido en el buscador, o sea, realmente lo que vos busques no va a ser rastreado Ni siquiera por tu proveedor de servidor de internet Porque claramente cuida tu privacidad, cuida lo que vos manejas Y puedes meter proxies automáticamente de otros lados También decirles que les voy a dejar unas capturas acá a acá Ahora que estoy hablando se las voy a estar dejando Que bueno, básicamente puedes incluso pedir un pasaje de avión De Bariloche a Buenos Aires o del lado que quieras Y como puedes buscarlo con Thor no registran tus datos Entonces no saben cuánto cobrarte extra Te cobran el mínimo que te pueden cobrar en un pasaje de avión Eso es una locura, cómo juegan con los presos dependiendo de tu ubicación La posibilidad económica que tengas dependiendo de su ubicación y demás Pero bueno, te lo recomiendo, te lo recomiendo Te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado Para que si no lo bajaste todavía, apoyes al canal y lo puedas bajar Realmente se los recomiendo, me gusta y más allá de mis conocimientos legales Preservar la información privada es fundamental Esto lo bueno es que también, como es un video patrocinado por Brave No va a tener anuncios este video, así que pueden disfrutar de la entrevista En su completitud, sin ningún tipo de problema Así que bueno, vamos a empezar con el video del día de hoy Yo tengo 22 años, o sea es como Leán Rí Es un Leán Rí, pero este muchacho es un ladrón experto Y soy un ladrón experto, dice Qué caripela, ¿ah? Servicio penitenciario Qué bueno que está este mate, amigo Justicia y Seguridad de Buenos Aires, la provincia ¡Epa! Alcaldía de Loma de Zamora Zona Sur, pasión, perri Zona Sur es un cordón O sea, vos tenés el conurbano bonaerense Que es un cordón de 40 kilómetros que rodea justamente a la capital federal Y Zona Sur, tenés Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste Zona Sur, está Lomas de Zamora Mi zona es Zona Sur Zona Sur, pasión ¿Esa candinete y beco? La marrancia Qué lindo perrito El clásico buenas de Mauro Z Todo muy bien, acá andamos La familia, bien, bien, bien Todo muy bien Llevame a ver a los presos, por favor Che, ¿están pelota? Ah, no, flashe Primero vino la joda No, man, 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 man What the fuck Está todo tajeado este tipo Todo pasado Todo arma blanca que le pasaron, man Después vino el arma y después el robo La joda, el arma, el robo Arrancaba abajo con una moto De abajo con una moto Y después subiendo, entrás a una casa Te agarra como una rutina allá, ¿viste? No, no vi porque no entiendo Pero lo entiendo, te entiendo a vos La re buscaba el pibe Che, altas zapatillas Me gustaron, eh Gracias Los ojitos de siempre de Mauro Eh, se cortó la ceja Muy bien ¿Dónde está Laura? Exijo que nos traigan a Laura Pobre mentira La respeto mucho a la psicóloga De capaz si ella también ve mis videos Como Laura Para decirme Eh, loco Dale Déjame joder No, mentira, psicóloga La queremos Solamente es un meme Estamos bromeando Cecilia Chelli Psicóloga Te queremos, Cecilia Pero por favor Dejá de fumar tanto Por favor Que te va a hacer mal a la salud Se metía con la salud de la mina Un ladrón experto Vamos Contame todo ¿Cómo te llamas? Santiago Álvarez El factura ¿Cuánto querés? Ah, quiero una Ola de fraile Por favor, puede ser Y una Unos cañoncitos Tengo 20 años ¿Qué hace con la mano? Robo calificado Ya lo hemos hablado En el Unos Varios videos antes Que tiene que ver Con arma de fuego Justamente es una de las Agravantes Del robo Común Del robo simple ¿Por qué te dicen factura? Porque cuando era guachín Facturaba mucho ¿Facturabas de qué? De robar Eso no es facturar, amigo ¿Por qué tenés tantos cortes En los brazos? Me encerró en una celda Y tuve una banda de meses Como castigado Ni me sacaba No me venía a ver nadie No me vio nada ¿Y? Me agarró un golpe psicótico Un golpe así ¿Ah, sí? Y me latimé todo Tremendo Tremendo ¿Dónde naciste? Nada, Robé ¡Eeeeh! Padro Qué querido Zona Sur Hoy andamos a full Con la Zona Sur Saludo a la gente De Lonchamperry ¿Qué te criaste? Con mi amor ¿Y papá? Eh... No Ausente Bueno, no ausente Porque quiso Sino ausente Porque lo pisó un camión Porque se peleó Con mi mamá Cuando era chico Yo oía Cuando era mi cumpleaños Cuando era más piquito Que venía un hombre A saludarme Siempre, ¿viste? Pero no sabía quién era Nunca me dijeron Y a los 15 años Mi hermano más grande Me dijo Si lo quería conocer a mi papá Y lo conocí ¡Ah! Mirá, mirá, mirá vos O sea que le mintió En realidad No lo habían chocado Sino que se se pelearon Poco trato ¿Era violento, eh? Con mi mamá Sí, le pegaba ¿Laboraba tu mamá? No No ¿Y con qué te mantenía? Eh... Muy barato Era camionero ¿Se dan cuenta ustedes Que constantemente Unos factores muy comunes En personas que terminan delinquiendo Es violencia intrafamiliar Drogas Ausencia familiar Destrato Maltrato Es algo Es un factor súper común Como La negligencia De los padres Porque por ahí también Lo tuvieron con ellos mismos Genera esto, ¿no? Gente que termina delinquiendo Porque pobres De alma Terminan Yendo por el mal camino Es algo muy recurrente Muy recurrente Y justamente la criminología Estudia esto Cómo evitar el crimen Por qué se genera el crimen Y demás ¿Viste al colegio? Fui hasta séptimo grado ¿Te gustaba ir al colegio? Me gustaba Pero después empecé a crecer A tener un par de problemas Y... A los 13 ya... ¿A dónde podría haber terminado Una persona Que le gustaba ir al colegio? Que no es tan común Fui a salir un par de jovas Llegando moto Todas esas cosas Y me gustó Y me gustó O sea, tu primer robo ¿Qué fue? Una moto ¿Cómo fue? Fue en un semáforo Fui con un fierro Y frenó en el semáforo la moto Y lo bajamos Y lo llevamos a la moto Amigo, qué desesperación es eso Amigo, qué desesperación es eso ¿Cómo sigue un arma a tu mano? Horrible A través de los pibes Primero vino la joda Después vino el arma Después vino el robo Una vuelta cuando tuve Mi primer arma Fue una 22 La llevo a la escuela Y me acuerdo que la maestra Era recibe ¿Viste? Y yo saco un arma De la mochila Y la apuntaba allá al fondo La llevo a la escuela No, boludo Qué carajos Atención que necesitan Porque justamente No la tuvieron de más chicos ¿Pero te das cuenta El riesgo que tenías? ¿Pero para qué lo hiciste? No sé No sé Me acuerdo que Fumo para Para el lado de Quilme Y robamos un auto Me subo arriba del auto Lo prendo Y cuando miro así El chabón El dueño del auto Estaba agarrado al pote de luz Con el maletín en la mano Así Y mi compañero Quiriendo sacar el maletín Y no se lo quería Y bajé el auto Y le dio un tiro a la pata ¿Por qué? ¿Por qué le pegaste el tío? Porque era así Arrendar Era así Arrendar Para vos Era la forma De resolverlo Yo siempre Cuando salí a Roallo Corte pensaba Nunca matar a nadie Evite una Porque Te dan una banda Año por matar a nadie ¿Saltado? No porque esté mal Porque te dan Una banda de años Comienza a delinquir A muy temprana edad Esto nos da cuenta Que estamos frente A una estructura De personalidad Disocial Con características desafiantes De personalidad Disocial Ya que no puede acatar Las normas Que se esperan socialmente ¿Por qué te dicen factura? Y porque cuando era guachín Facturaba mucho ¿Y qué hacías con la plata? Y me compraba cosas para mí Ropa Motos Celulares ¿Droga? También Cocaína ¿Ibas a robar drogado? Careto Así como te ahora Sin consumir Miró Interesante eso Arrancaba abajo Como arranqué yo Con una moto Y después Subí Uy pobre Las minas corrieron Y le encañonaron al pibe Boludo Mal ahí Entrás a una casa Una entradera ¿A qué le hiciste Tu primera entradera? A los 16 años Me fueron enseñando A los pies Con los que me fui juntando ¿Cuántas habrás hecho? 15 entraderas ¿Cómo es entrar a una casa? Que vas a lo leo Depende del auto que tenga la persona Y ese tiene plan Por el auto y la camioneta Y vamos a las 5 de la mañana Ya saben gente Anden en autos malos Ya saben Las apariencias engañan ¿Por qué a esa hora? Para cuando salgan de trabajar Que no haya mucha gente ¿Cuándo? Iban al trabajo Iban al trabajo 5 o 6 de la mañana Si vos te levantarás a las 6 de la mañana No te vas a dormir a trabajar Sí Y ahí te entran ¿Qué hijo? En alguna de las entraderas Se complicó más de la cuenta Una vuelta fui a abrir la puerta A una Suran Y uno en Cham Y lo mataron a un pie Que estaba conmigo ¿En el Cham? ¿El que manejaba la Suran? Era el que manejaba la Suran ¿Y vos qué hiciste? Me fui corriendo ¿Y vos cuando vas a robar Sos consciente que podés morir? No, pensá mucho Pero Se te agarra como una forma de trabajo También, viste Porque te tenés que comer todos los días Sí, claro Se agarra como una rutina Sí, tal cual Porque ya no Lo normalizan A los 18 años Fui a robar una casa de porte Y me agarraron adentro Robamos Cuando estábamos por salir Había un policía Afuera que el compañero Salió la chapa Y yo me quedaba adentro ¿Estabas con arma? Él se la llevó el otro No Yo Desde que empecé A cumplir 18 años Empecé a caer preso Y esta es la tercera condena Ya Y tengo 22 años Puff Una banda, man ¿Qué fue lo que hizo? Una vuelta Veníamos en una moto Y afuera de una farmacia Había una camioneta Una BMW Y yo le digo a mi compañero Vamos a llevarnos Debe estar adentro de la farmacia De ser el dueño Pues sí Me dice Sí, vamos Frenamos la moto Bajo dentro de la farmacia Y yo busqué al dueño de la camioneta Pero no estaba Lo revisé la llave a todos Ninguno tenía la llave a la camioneta Bueno, aproveché y robé el local Y bueno A todos los que estaban adentro también Tremendo Y por salir con el arma en la mano Viste que las puertas tienen Son de vidrio Sí O la empujás y se abre Sí Yo hablaba adentro Quería empujar para afuera Y me acuerdo que un pelado De al lado afuera Puso la mano así Quería entrar para adentro Y lo veo que Rampo Saco una pistola así ¡Uh! Era un policía Agarro yo medio del susto Me corro para el costado Para el lado donde está la pared Para que no me pegue un tiro Por ahí Y cuando miro de nuevo Estaba el policía Estaba así apuntando Para la puerta ¡Uff! Y yo corte ¿Qué hago? Digo, ¿no? Yo estaba solo adentro del local ¿El cómplice tuyo dónde está? Estaba en la moto afuera Y yo no lo veía más encima Mira Había una nena y un nene Con la mamá Y fui a dar la madre Y la puse acá Y salí Una de pichera de rey Y el policía se paró Y bajó el arma Y me dijo Soltala y andate Y yo no la salté La llevé Media cuarta Atarriba la moto Hicimos tres cuadras Frenamos La bajamos a la esquina Y nos fuimos ¿Qué edad teníamos? 19 años Chabón Zafó de culo, boludo La hizo muy bien El hijo de su madre Yo quería ir Menos quería caer Preso, ¿no? ¿Uno es capaz de cualquier cosa? Paranoia inca Y no, obvio Si la tuvieras delante De tus ojos ¿Qué le dirías? Y que me di culo Igual yo antes de grabaje Le dije ¿Sabés qué? Le dije disculpante Bajar a la moto ¿Lloraba? Lloraba ¿Qué le dirías A las víctimas De los afanos? Le pediría de culo No sé si me van a creer Pero de corazón Tío, la verdad Recién en esta causa Yo caigo Que no quiero saber más nada ¿Por qué llegaste A la conclusión De que no querés saber más nada? Porque ya te zarpa ¿Qué zarpa? Ya te cansa Andá por cárcel diferente ¿Entendés? Renéada Siempre si te peleás Estás en un bolsón Encomado Dos o tres meses Solo Ya es mucho Es mucho Y conocí una piba Y esa piba me cambió todo El amor Yo se los digo siempre El amor cambia todo Y es lo que evita que la humanidad Te haga mierda El amor Formaba mi familia con ella Y dejame, joder Y vos acá Te quiero pero sigo un bol ¿A quién se lo dice? Esa frase que es De los damas gratis Y a ella Ahora cuando salí ¿A la nueva chica? Sí Lo único que quiero es ir a mi casa Y estar con ella Y mi familia Y no quiero saber más nada Yo le quiero decir a Celeste Que es el amor de mi vida Que la amo mucho Y que por ella Vaya a cambiar ¿Qué le dirías A un pibio de 13 años? Que esto es una mierda Deseje el juego Y que se ponga a trabajar Gracias Épico 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 Bueno, lo que les iba a decir Es lo siguiente Que Si dice Que cambiaría por ella Estamos en un problema Porque ¿Qué pasa Cuando se pelea con ella? Cuando se distancian Cuando haya una discusión Cuando se separe Ya no tiene por quien cambiar Y vuelve a delinquir Un factor detonante Que hace que vuelva a reincidir Peligroso Es un arma de doble filo Cambiar por otra persona Espero que les haya gustado este video A mi me encantó reaccionarlo No olviden dejar sus críticas constructivas Seguirme en las redes sociales Compartir Darle like Que me ayuda un montón Y bueno Que me re pegué ahí Haciendo así Boludo Me muevo mucho Así que nada Les mando un saludo de todos brazones Estoy viéndome como me quedó el corte de pelo Estoy muy contento Gracias por ver Gracias por estar Los amo Son una gran parte De mi felicidad Y les agradezco de todo corazón Por cada video acompañarme Y tirarme sus buenas vibras Que son hermosas Gracias loco En serio No me dan las palabras para agradecer Y voy a agradecerles toda la puta vida Así que nada Gracias por todo loco Gracias Un abrazo de todo corazón Nos vemos en el próximo video Chau